Música Fue en Jujuy a los 18 años míos, debuté con Newell, un solo de Rosario, me tocó debutar ayer en Jujuy y lo hice de doble 5 por derecha, siendo zurdo y jugando de lateral izquierdo debuté con el negro Lucero, fue porque jugábamos la Copa Sudamericana contra Rosario Central a los 3 días y bueno, teníamos el doble 5 que era Usain y Zapata y lo estaban guardando para ese partido, para esa Copa Música Bueno, fue un club que jugué de acá, de la Liga de Río Cuarto, que jugábamos el Federal B yo venía de un paso por estudiante y me tocó hacer una pretemporada en Grecia, me fui a Grecia y a la vuelta no contaban conmigo en estudiantes y bueno, agarré el club y bueno, fue un club lindo como todos los que he pasado siempre se aprende algo Bueno, fueron varios en realidad, el más importante, el primero es el debut en primera obviamente que es lo que uno soñó siempre y lo que esperaba uno de los partidos más deseados de toda mi carrera y de toda mi vida y después el otro fue cuando hice el gol, hice el gol en primera división que fue bueno, a una semana que falleció mi mamá, entonces lo disfruté mucho al gol, en realidad fue un partido importante, así que son recuerdos que te van quedando muy importantes Fue muy importante para mí, la verdad que volvía de una carrera de viajar mucho y bueno, encontrarme en un club muy lindo, muy cómodo donde la gente me recibió muy bien, el club me recibió muy bien y tuvimos la suerte yo primero de ser el capitán del equipo y llegar a una final después bueno, por cosas del fútbol y la corrupción que hoy tenemos en el fútbol argentino no pudimos ascender, pero fue un paso muy lindo y es un club que quiero mucho Bueno, como repito, el debut en primera división que fue algo soñado jugar con la Copa Libertadores que es una de las copas más importantes del futbolista en América y bueno, el gol como mencioné antes, el gol que fue una semana de haber perdido a mi mamá entonces bueno, para mí fue un lindo momento porque sentí que lo hicimos juntos Con la mayoría de mi edad, debuté medio joven, 18 años y tenía gente muy grande que hoy en día no sigo tan en contacto, pero después los otros que son más o menos de mi edad como Nacho Escoco, Pablo Pérez, que jugaron conmigo, Ariel Ortega, sigo hablándome Bangioni, Sperduti, Penta, bueno, varios jugadores de ese momento y de las inferiores también no solo que he jugado en primera, sino que hemos recorrido o estado muchos años en la pensión también tuve la suerte de subir muy chico y de estar en un plantel con muchas figuras en ese plantel teníamos tres jugadores de la selección paraguaya que jugaban el mundial que estaba Justo Villar, Tacuera Cardoso, Salcedo, después estaba, bueno, Ariel Ortega, Usain eran toda gente grande que manejaban el grupo, te enseñaban siempre muchas cosas en el entrenamiento en el día a día, en las concentraciones, así que bueno, Agneta no recuerdo hace mucho pero sí que había grupos bien marcados, que estaba el grupo de cumbia, el grupo de rock que en los de cumbia, bueno, estaba Ariel, estaba Ariel Ortega, estaba el Bombón Rosada, Spoli, todos, el cumbiero, Escoco, que yo también estaba ahí, y después estaban los rockeros que era Borguelo, el Tano Vela, Sebastián Domínguez y los paraguas se dividían dependiendo de la fiesta que había Bueno, fue un partido en la primera de Newell contra Argentino Junior, Franco Niel era muy rápido y yo estaba, era último hombre en una jugada de esas y se me escapa Franco, era muy rápido y bueno, hice dos trancos largos y lo llegué a agarrar en el último piecito que quedó y voló la canillera, fue expulsión para mí, él salió de la cancha, fue un desastre la jugada Bueno, esto yo lo cuento a veces pero con forma de gracia fue porque en Rumania hubo una época que no teníamos goles en un equipo del ascenso de Rumania y bueno, yo tenía o tengo un buen juego aéreo y me probaron de 9 en el equipo, en una de las prácticas, hice un gol de cabeza, siguieron insistiendo, la volví a meter, corría, marcaba porque era defensor, entonces tenía eso de que era un jugador agarrido y las peleaba todo arriba y a la vez tenía buen juego aéreo y fui jugando partidos y terminé haciendo 5 goles en 8 partidos y bueno, después me tuve que ir pero en ese club terminé haciendo 9 cuando he ido de defensor. Es una historia que cuento en los asados más que todo, es graciosa porque empiezo tomándolo en serio una historia de una vez que unos chicos peruanos me llevaron a pescar en un barco pero en realidad fue toda una mentira y que termina con un chiste gracioso, así que bueno, ya estarían todas. Sí, imaginarme, me imagino como DT, es un segundo sueño que tengo a cumplir, hice todo para recibirme, tengo la matrícula pero pienso que todavía no estoy preparado, que me quedan un par de años para seguir jugando, para seguir preparándome y seguir aprendiendo mucho de los DT que voy teniendo, así que DT sería un DT un poco mixto porque antes se enseñaban otras cosas pero bueno, uno lo trae y no se lo olvida y un poco a lo moderno también que voy aprendiendo con nuevos técnicos y con los técnicos nuevos que van apareciendo así que tratar de convivir con lo de antes y con lo nuevo que se maneja.